En las noches, mucho gusto verás una chica más Después de cinco minutos, hablarás a alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se ensangueó En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar más Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ilógica en mi corazón Siento algo tan profundo que no tiene explicación En las noches, mucho gusto verás una chica más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste en mi corazón Quiero que seas dueña de mi corazón En las noches, mucho gusto verás una chica más En las noches, mucho gusto verás una chica más ¿De qué? No hay razón, mucho gusto verás una chica más Ya no voy a morir No hay noche y me sientas No hay noche y me sientas No hay noche y me viva Yo, yo te voy a morir Yo te voy a morir Y comencé por el salón Pero empecé a necesitar Te voy a morir Y comencé por el salón Pero empecé a necesitar Te voy a morir Y comencé por el salón Y comencé a necesitar Te voy a morir ¡Gracias!